Regreses aca por favor que le toca, regreses de este lado que aca le toca para que siga el siguiente Better work mona Usted parece la del viejo este ¿Dónde es el viejo este? La del Huawei Uy yo nunca vemos en este otro Pero fíjese quién como se hace aplaudo para el chupito Uy Vamos a ver que le toca a las chupitos Wanda, you better work You better win mona Uy 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 U U U U U U ¡Gracias!